El Hotel Cadosa ofrece una ubicación tranquila a 5 minutos en coche de Soria. Cuenta con piscina al aire libre y solarium. Las habitaciones disponen de aire acondicionado y televisión de pantalla plana. Todas las habitaciones del Hotel Cadosa están equipadas con conexión wifi gratuita, calefacción y baño privado. Además, todas van al exterior. El hotel dispone de una zona de juegos para niños y de unos jardines amplios y bonitos. Este hotel, que cuenta con una ubicación estratégica entre Madrid y Pamplona, está a 3 kilómetros de Soria y dispone de aparcamiento gratuito. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.